La joven ancuditana Aranzazú Dimter Monasterio se coronó reina del concurso Miss Ocean World, cuyo resultado se reveló la jornada de este miércoles 30 de diciembre. El certamen que tiene su origen en India, en Asia del Sur, sumó la participación de un total de 12 candidatas de diferentes nacionalidades, siendo Aranzazú Dimter la única representante chilena en llegar a la instancia final. Durante un mes, la comisión organizadora sometió a las aspirantes al cetro internacional a diferentes pruebas pregrabadas desde sus países de origen, resaltando valores culturales, históricos y turísticos de cada zona, con un fuerte énfasis en la conservación del medio ambiente marino. La estudiante de Relaciones Públicas del Instituto Duoc de Santiago se presentó en tenida típica, traje de baño, vestido de noche, más una prueba de talento, destacando en cada una de las etapas que la llevaron a conquistar la corona. Hoy día, en la mañana, empezaron a publicar los resultados finales de Miss Ocean World, en donde se anunciaron todos los tops y salí ganadora. Como primera chilena en ganar este año, Miss Ocean World. El concurso duró todo el mes de diciembre, en donde me tuve que enfrentar a prueba de talento, traje típico, bikini, traje de noche y para finalizar una entrevista, en donde yo podía dar a conocer más sobre mí y sobre Chile. Ahora, mi principal objetivo es llevar a cabo mi proyecto y concientizar a la gente sobre el cuidado que tenemos que tener en el océano, ya que también nosotros, como isleños, gran parte de la labor que hacemos está relacionada al océano. Tenemos también a muchos pescadores que trabajan de este sustento, entonces los quiero invitar a todos a ser más conscientes del cuidado que tenemos con el mar. ¿Y con el medio ambiente? Y con el medio ambiente, obviamente, estamos afrontándonos a muchos cambios medioambientales, en donde Ancud se ha visto principalmente afectado. Entonces, yo también los quiero invitar a sumarse al reciclaje y ser más conscientes. Aran Sasu Dinter espera viajar durante el 2021 a India, siendo parte de los compromisos que deberá llevar adelante como nueva reina de belleza. A su vez, la Ancuditana no descarta participar de actividades protocolares y, sobre todo, orientadas a fomentar mayor conciencia por el cuidado de nuestro medio ambiente marino.